¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Straud! ¡2009! ¡Abstinencia social, men! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Va a ser! ¿Quién diría, tía, que mi melodía sería como un guía que te guiaría hacia la alegría? Pero mira, los malos obstáculos va al mundo lleno. Lo bueno, puedes superarlos con entreno. Si empiezas a entropezar antes de haberlo vivido, antes de empezar seguro que has perdido. ¡Hala! Si tienes la nevera seca, si tu novio se pasa el día con sus colegas, si curras todo el día por una moneda, ríete de ti mismo y actúa. ¿A qué esperas? Si ves que nadie te respeta, si tu novia golfea con otros en la discoteca, si curras y no tienes ni para una camiseta, ríete de ti mismo y actúa. ¿A qué esperas? Pon una sonrisa, que a mí te sacara, no vayas deprisa, aprovecha cada andada. Hoy muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Háganse un favor y sonríanle al espejo. No todo está tan mal. ¡Estamos vivos! ¿Crees que estás solo? Yo discrepo por el cable de tu auricular. Y ahora trepo para decirte que el último ríe mejor. Eso es verdad. Yo me río siempre y soy el más feliz de la ciudad. Cada carcajada da más alas alca más así que anda. Ríe, que no cuesta nada. Mi civismo es ser yo mismo. Con optimismo venceremos al abismo. Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Y el cole lo hacen aburrido. Sigo diciendo aún menos trabajos colectivos y parrisas en común. Usted, encuentre lo que busque. No se frustre, ni disguste, ni se asusten lo que te guste. Que nadie te diga lo que has de hacer, pues el tiempo no perdona y no puede retroceder. Una de las pocas cosas buenas de las personas es que podemos elegir. Y estas se hacen a solas. Si veis que el tiempo se os escapa. Si toda la vida se os sube a la cepa, si la soledad os atrapa. Reíros de vosotros mismos y actúad. ¿A qué esperáis? Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz. Muevan las cabezas, levanten las manos, decís. Hoy no lloraré, no, no. Hoy me toca reír a mí. Hoy que jodan a otro. Hoy es mi vida feliz.